Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él Judas, no el Iscariote, le dijo Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, el que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará Iremos a él y habitaremos en él El que no me ama no es fiel a mis palabras La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes Pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre Les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, qué lindo entonces lo que hoy estamos escuchando Y al mismo tiempo al celebrar a esta gran santa de la iglesia Esta memoria obligatoria Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la iglesia A la hora de pasar, dice, de este mundo al Padre Primer elemento Estamos ciertamente caminando ya en esta semana como siempre Del tiempo de Pascua, donde nosotros vemos la quinta semana Quinta semana Y llegamos a nuestra fiesta de Pentecostés Pero aquí encontramos ya la preparación En ese momento en que dice que Jesús tiene que pasar de este mundo al Padre Nos va a dejar su mandamiento ¿En qué consiste? El que recibe mis mandamientos y los cumple Ese es el que me ama ¿En qué consiste? El que recibe mis mandamientos y los cumple Ese es el que me ama Aquí Jesús está hablando directamente de nuestra adhesión O mejor dicho, de nuestro amor Que nosotros decimos que tenemos hacia Dios En la medida en que recibimos sus mandamientos Los mandamientos del Señor Y luego cumplirlo Cumplirlo, 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 cumplirlo Vivir Es decir, no es ciertamente así rajatabla De una forma muchas veces fanática No Para nosotros las normas, las reglas, queridos amigos Son siempre las que marcan nuestro norte Y lo esencial y lo fundamental por eso es el amor El que recibe mis mandamientos y los cumple Ese es el que me ama Ese es el que me ama El amor se tiene que manifestar a través del cumplimiento Porque De aquí viene la consecuencia Y yo lo amaré Y me manifestaré a él Quiere decir que el amor Es el camino de la manifestación de Dios para con su pueblo Peñandichá Oye, se saca a través del amor Oye, se saca a través de esta entrega generosa de Dios hacia nosotros Yo lo amaré Y me manifestaré a él Y aquí entra el personaje Judas, no el Iscariote ¿Por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo, Jesús? Va, era ñandés Va, era ñandés Y al mundo, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema, verdad? Y Jesús le responde Parece que se desvía un poco de esa pregunta Pero dice El que me ama Será fiel a mi palabra Es decir, con esto es lo que está diciendo Porque El mundo de por sí El cosmos Utiliza San Juan Con varios significados La palabra cosmos en griego Para decir el mal Para decir Las cosas Del mundo No penaya Y nave Ñandés Yara Este es uno de los Elementos que aquí Nos está presentando El que me ama Será fiel a mi palabra Y mi Padre lo amará Iremos y habitaremos en él Pero el que no me ama No es fiel A mis palabras La palabra que ustedes oyeron No es mía Sino del Padre Que me envió Aquí Nos da la certeza Y nos dicen Mbaerecela 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 Ame Mbm Estas palabras Porque No son mías Simplemente Ya anteriormente Habíamos dicho Que Las palabras De Jesús Los mandamientos Que nos trae Son aquellas Decía San Juan mismo ¿Verdad? En su discurso Que el hijo Es decir Jesús Vio Vivió Participó Como testimonio Del mismo Padre No es mía Sino del Padre Que me envió Yo les digo Estas cosas Mientras Permanezca Con ustedes O sea Eme Imagina Con ambas Penduque 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 El amor La fuerza Que cambia Todo Es el amor Pero el paráctito El Espíritu Santo Que el Padre Enviará en mi nombre Les enseñará todo Y les recordará Lo que les he dicho Y aquí viene La última parte Porque dice La fuerza del Espíritu Y después El que vendrá Y les animará Para que ustedes Puedan poner en práctica Todo lo que yo les enseñé Y eso que yo les enseñé Que traje De la enseñanza Del Padre Que así sea Que así sea